CANDIDATOS A DIPUTADOS A LA ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER POPULAR EN SU DÉCIMA LEGISLATURA PROVINCIA LA HABANA MUNICIPIO CENTRO HABANA LIUBA MARTINEZ BETANCUR OCUPACIÓN SUPERVISORA DE ENFERMERÍA HOSPITAL FREIRE DE ANDRADE CURSÓ ESTUDIOS SUPERIORES DE ENFERMERÍA Y TRABAJÓ COMO ENFERMERA GENERAL EN VARIAS ESPECIALIDADES Y SERVICIOS DIRIGIÓ CON ÉXITO LA CAMPAÑA ANTIVECTORIAL CONTRA EL DENGUE EN EL CONSEJO POPULAR COLÓN DE CENTRO HABANA MUNICIPIO DONDE HA PARTICIPADO EN LA RECUPERACIÓN DE DESASTRES, CATÁSTROFES Y PENETRACIONES DEL MAR ASÍ COMO LA LUCHA CONTRA LA COVID-19 POR MÁS DE 10 AÑOS HA SIDO LA PRESIDENTA DE SU CDR Y AHORA ES DELEGADA DE SU CIRCUSCRIPCIÓN PROPUESTA PRECANDIDATA A DIPUTADA POR EL PLENO DE LA CENTRAL DE TRABAJADORES DE CUBA AILET DE LA CARIDAD ACOSTA ARGUDÍN ASESORA JURÍDICA DEL MININ LICENCIADA EN DERECHO EN LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA Y ASESORA JURÍDICA DEL MININ INSTITUCIÓN DONDE HA MERECIDO LAS DISTINCIONES POR 10 Y 15 AÑOS SERVICIO DISTINGUIDO ANIVERSARIO 60 JUNTO A OTROS RECONOCIMIENTOS DE LA CTC Y DE LA ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER POPULAR OCUPA POR MÁS DE 10 AÑOS LA SECRETARÍA DE VIGILANCIA DE SU CDR ES DELEGADA DE LA CIRCUNCRIPCIÓN NÚMERO 55 EN EL CONSEJO POPULAR CAYO HUESO DE CENTRO HABANA PROPUESTA PRECANDIDATA A DIPUTADA POR EL PLENO DE LA CTC ENRIQUE ALEMÁN GUTIERREZ OCUPACIÓN COORDINADOR DE LA PLATAFORMA PARA EL DIÁLOGO INTERRELIGIOSO EN CUBA MÉDICO DE PROFESIÓN EL DR. ENRIQUE ALEMÁN HA DEVENIDO LÍDER COMUNITARIO Y RELIGIOSO DE SU FAMILIA HEREDÓ EL AMOR Y EL COMPROMISO CON SU COMUNIDAD DE CENTRO HABANA PARA LA CUAL REIVINDICA LAS CONQUISTAS DE LA REVOLUCIÓN A TRAVÉS EL PROYECTO QUISICUABA ENTRE OTROS RELEVANTES PREMIOS HA MERECIDO EL NACIONAL DE CULTURA COMUNITARIA 2022 EL DE LA UNESCO Y EL PREMIO DEL BARRIO DE LOS CDR PROPUESTO PRECANDIDATO A DIPUTADO EN LOS PLENOS DE LAS ORGANIZACIONES DE MASAS DIGNA GUERRA RAMÍREZ, DIRECTORA DEL CORO NACIONAL DE CUBA GRADUADA EN ALEMANIA DE NIVEL SUPERIOR CON DIPLOMA DE HONOR EN DIRECCIÓN CORAL, PIANO, CANTO Y DIRECCIÓN ORQUESTAL Ha desarrollado una intensa vida artística y pedagógica Desde 1975 dirige el Coro Nacional de Cuba Entre los relevantes reconocimientos que ha merecido Destacan el Premio Nacional de la Música, Maestra de Juventudes Artista de Mérito de la UNIAT Y el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de las Artes de Cuba Propuesta precandidata a diputada por los plenos de la CTC y los CDR Municipio Habana Vieja Yamilex Cisneros Sardinas Ocupación, Jefa del Departamento de Terapia Física y Rehabilitación Se graduó como técnico medio en fisioterapia y más tarde como licenciada en terapia física y rehabilitación Cumplió misión internacionalista en la República Bolivariana de Venezuela Al regreso se incorpora como Jefa del Departamento de Terapia Física y Rehabilitación Es secretaria de la sección sindical de fisioterapia del Polclínico Tomás Romay Es organizadora de su CDR Recibió la medalla de trabajadora internacionalista Carla Santana Rodríguez Asesora jurídica de la refinería Ñico López Fue presidenta nacional de la FEN y la FEU Miembro del Comité Nacional de la UJC y del Consejo de Estado Licenciada en Derecho y se graduó con premio al mérito científico Y título de oro Ha representado a Cuba en importantes eventos internacionales Fue miembro de la Comisión Redactora del Código de las Familias En su labor comunitaria ha coordinado 15 proyectos de impacto social En la etapa de la pandemia trabajó como voluntaria en cuatro hospitales de campaña Lisset Martínez Luzardo Ocupación Directora General de Políticas Culturales del Ministerio de Cultura Licenciada en Educación e Instructor de Arte en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Félix Varela con título de oro Se integró a la misión Cultura Corazón Adentro en la República Bolivariana de Venezuela Ha transitado por diferentes cargos relacionados con la cultura Hasta fungir como Directora General de Políticas Culturales de este ministerio Fue miembro del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas Y asistió como invitada a varios congresos Diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular en la octava y novena legislatura Resultó seleccionada trabajadora vanguardia en 2021 Municipio Regla United López Cantero Presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular Licenciada en Derecho Se desempeñó como Fiscal Jefa Participó en el programa de la Revolución Energética en diferentes provincias Apoyó durante la pandemia de la COVID-19 en la atención a personas en situación de vulnerabilidad Cursa la maestría en dirección Delegada de circunscripción Resultó seleccionada joven destacada en los CDR y como trabajadora en varios años Fue electa precandidata a diputada por los plenos de las organizaciones de masas y estudiantiles Dayana María Beira Fernández Ocupación Directora General de la Refinería de Petróleo Nico López Ha desempeñado responsabilidades desde su etapa preuniversitaria En el Instituto Preuniversitario de Ciencias Exactas Vladimir Ilich Lenin Posteriormente en la CUJAE fue presidenta de la FEU Y miembro del Comité Primario de la Unión de Jóvenes Comunistas Fue ubicada en la refinería Nico López para cumplir el servicio social Y transitó hacia cargos superiores hasta ser nombrada directora general Ha sido reconocida con la condición Joven Aniversario 85 de la FEU Aniversario 50 del Triunfo de la Revolución Joven Noveno Congreso Y Aniversario 50 de la Unión de Jóvenes Comunistas